La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida Para encontrarte en mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me acasaré en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado o si dominó Me sentí como un gigante Tan pequeño como mío Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora El sol espera por nacer Cabalgaré sobre tu cuerpo Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Cabalgaré sobre tu cuerpo Y aferraré de tus cabellos Al galopar sobre tu piel Cabalgaré sobre tu cuerpo Y yo cabalgaré lleno de amor Toda la noche Toda la noche Cabalgaré sobre tu piel Cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré sobre tu cuerpo Y yo te daré toda la noche De una manera no atendida Cabalgaré sobre tu cuerpo Cabalgaré toda la noche Música Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces pienso alrededor por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, me está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces pienso alrededor por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pase igual con él Igual con él Sí, sí Anda y ve Anda y ve Ven, regale Regale Todo el amor Que es día mío fue Todo lo que te enseñé Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Es un mundo ya pasado y olvidado Anda y ve Anda y ve Entregale Te regale Todo el amor Que es día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Te está esperando Mira Entregale Anda y ve Vete con él Anda y ve Entregale Todo el amor Que es día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parada en la misma esquina Mi cena Mi cena Música Música Y es que lo dudo No sentirás No sentirás lo mismo con él Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo con él Recuerda Yo sé que después de volver No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides Nunca olvides lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Ok Música 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 Gracias por ver el video.